Música Que lindo es ver bebés Ahí hay un bebé muy bonito Hay otro bebé por ahí En realidad al fin y al cabo Todos somos bebés ¿No? De a poco te encontré Ibas en el tren Desde la selva Al espacio sideral Encéfalo del ojo Fui un poco tonto Pero siempre fue sinceridad Déjenme ser un niño otra vez José Ignacio Este mes de agosto Lamiéndonos la lengua Despacio Déjenme decirles Todo está floreciendo Óiganme Óiganme No rídanse Puro amor Sin simultáneo Música 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 Es así Es así La vida se conecta Entre dos Entre dos amiguitos Amiguitos de la selva Música 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 Cállense, acá sale en simultáneo Déjenme decirles, todo está floreciendo Óiganme, derrítense, puro amor en simultáneo Muchas gracias Así funcionan los niños interiores No sé si los niños del interior, pero